... Conversamos ahora con Candombes de fondo, ¿no? Con el presidente de la Asociación Civil Casa Uruguaya, que ya va casi por cuatro años de mandato, en su segundo periodo, Hugo Cadenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Nuevaregión.com está visitando, participando de esta inauguración de su sede propia, lo felicitamos y quiero que nos comente un poquito cómo se siente. Y la verdad que muy feliz, después de cuatro años de lucha, haber logrado la nueva institución. Así que estamos en los festejos y, bueno, invitando a todo quien quiera acercarse a la Casa Uruguaya para compartir con nosotros lo que estamos, las fiestas, reuniones, actividades, hacerse socio. Está abierta a todos, no solo uruguayos, sino argentinos. Me comentaban, el cónsul, el vicepresidente, que va a haber también actividades, bueno, de promoción turística del Uruguay, pero también talleres artísticos. Exactamente. Hay formación turística, cultural, vamos a hacer clases de música, de candombe, de baile. Y vamos a ir agregando ciertas actividades más. Bien. Por lo visto, las autoridades provinciales le han dado máxima importancia a esta inauguración, con la presencia nada menos que del gobernador Bonfatti, la intendente Mónica Fein, el senador departamental Miguel Liefchit, bueno, y sin contar la presencia del embajador de Uruguay. Exactamente. Eso siempre nos ha ayudado, el gobernador siempre estuvo al tanto de nuestra situación. Incluso cuando era gobernador, Hermes Wiener también nos dio una mano muy grande. La intendenta nos dio también una ayuda muy importante. Nos ayudó, nos condonó deudas con el panteón que tiene Casa Uruguaya. Y bueno, todos, el embajador también que está en Buenos Aires ha estado presente. Y bueno, todo fue una alegría enorme, ¿no? Tener el apoyo de ellos. Me comentaban en otros entrevistados que es un doble festejo, porque por un lado la inauguración de la casa propia, pero por otro lado el haber superado las fuertes dificultades que pasaron entre comisiones antiguas y las nuevas. Y sí, lamentablemente, sí, una mala comisión anterior fue lo que nos hizo que la casa se perdiera. Bueno, lo pasado hay que borrar y ahora mirar el presente. Hay que seguir luchándola. Esto nos costó años, pero lo logramos. Lo logramos. Estamos muy felices. Felicitaciones de todos los lectores y televidentes de Nueva Arquión.com. Y la música desde el primer piso nos está llamando. Sí, cómo no. Vamos a escuchar un poco. Gracias. Gracias por estar. Con el presidente de Casa Uruguaya, Hugo Cadenas. Como ustedes escuchan, en el primer piso se está desarrollando el festejo y este es el momento de las tumbadoras y el candombe. Hacia allá vamos nuevamente con ustedes. Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com.